La figura de la fecha llega gracias a Instituto Sistemas Perú, Artes y Ciencias de la Comunicación. La figura de la fecha para Luchito Suárez y en consenso para el equipo de todas las canchas fue Edison Flores, el jugador, el juvenil jugador de universitario de deporte. Fue la figura de esta novena fecha y ahora antes de repasar la tabla y los goleadores y la próxima fecha, vamos a hacer un breve comentario sobre lo que fue el partido entre Galvez y Unión Comercio. El equipo chimbotano derrotó 2 a 1 al equipo de Uribe que anunció su renuncia. Demos el repaso a controles para que nos suelten lo de Uribe, por favor, adelante. Ya hay cosas raras, hay cosas raras que uno particularmente tiene que tomar sus decisiones y yo ya tomé mi decisión, así que que cada quien siga por su destino porque no se puede, como se dice, vivir con el enemigo. Y dar un pasito al costado que viene bien también, ¿no? Porque se trabaja demasiado para recibir tan pocos asistentes. Me refiero a resultados, ¿no? Yo soy un hombre de decisiones firmes. Yo no soy de media cinta, jamás lo he sido. Entonces le informaré al presidente como corresponde y daré un paso al costado. Ahí estuvieron las declaraciones de Julio César Uribe, el diamante del fútbol peruano, después del partido frente a José Galvez, donde José Galvez le volteó el partido en solo 4 minutos, ¿no? Primero fue Noroña y el segundo... Medina. Medina. Mostrando una recuperación el equipo de José Galvez que aún está con técnico interino y sin embargo así, con amor propio, sacó el partido adelante. Un primer tiempo en la que Unión Comercio hace lo que tiene que hacer el visitante, ¿no? Un poco intentar ocupar los espacios que no ocupa el local y eso lo aprovechó muy bien. Unión Comercio se puso adelante con un gol del colombiano Sinisterra, que bien que me acuerdo, Sinisterra. Y bueno, el segundo tiempo ya sale con otra cara, con otra actitud, sale José Galvez y le voltea en 4 minutos nada más. Ahora, el dato de por qué el profesor Uribe se retira ya de la dirección de la Unión Comercio es porque denuncia falta de apoyo de la dirigencia e incluso no tiene un médico, no tiene un médico el equipo desde que ha comenzado el campeonato y todo eso al parecer colmó su paciencia. A ver, ¿y qué pasaba si ganaban? Pasaba, creo... No renunciaba, no renunciaba. En lo particular, claro, también le doy esa lectura, yo creo que los resultados no se le han dado a Julio César y Julio César se caracteriza siempre en ser un técnico que si no le salen los resultados, pues renuncio, ¿no? Caería mal que en la portada del periódico salga, echaron a Julio César de Comercio. Por eso creo que pasa más allá de ser la falta de apoyo de la dirigencia. Casi todos los clubes lo tienen, casi todos los técnicos. A mí el tema pasa porque a Uribe le molesta que le volteen el partido y agarra como pretexto el resultado de ayer. Me informan que tenemos a Osnar Noroña, el jovencito este que ayer anotó y contribuyó para la victoria con su equipo José Galvez. Sí, efectivamente estamos con Osnar Noroña, a quien le agradecemos por su tiempo y le felicitamos por la victoria que tuvieron 2 a 1 ante la Unión Comercio. Osmar, muy buenas noches, bienvenido a todas las canchas. Hola, hola, buenas noches, aquí contento. A ver, ¿te has dado cuenta de lo que has hecho? ¿Has hecho que el Diamante renuncie a su equipo por culpa tuya? Nada, nada, yo lo digo, es un trabajo, no es un trabajo, 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 es un trabajo. Con responsabilidad y mucho después hay que asumir, es un trabajo. Ahora, uno puede decir, el Galvez está con problemas económicos, problemas dirigenciales, no tienen técnico, pero están obteniendo buenos resultados, ahora derrotaron 2 a 1 y están ya sumando en la tabla, están sextos en la tabla de posiciones. Sí, gracias a Dios, estamos en una buena posición, nosotros estamos en una buena posición, con varios obstáculos de gerenciales y todo lo demás. Pero ahí, siguiendo y siguiendo adelante, ahora esperemos que no se más, se solucionen todos los problemas y todo lo demás para seguir adelante. Osnar, ¿qué tal? Te saluda José Cifuentes, bienvenido a todas las canchas. La posición es expectante todavía en el resultado, y el plus, más allá de la victoria de José Galvez, es que tú estás teniendo continuidad, ya que el año pasado no tenías mucho en Juan Auris, a pesar de haber tenido buenas campañas en el CNI. No, sí, sí, como te digo, subí en Luis, el año pasado no tuve mucha continuidad, estaba en Juan Auris, pero ahora, como te digo, estoy prestado a cargarle, a sumo con toda responsabilidad, el espacio de educación que como jugador me mantiene y todo lo demás, y como te digo, ahora me toca jugar, seguir, decir las cosas bien, entre el campo, y con mucha responsabilidad. La última, Osnar, le viene un partido difícil, ¿no? Porque Melgar hasta ahorita no pierde de casa, y va a tener todas las ganas de reivindicarse con su hinchada, porque viene de perder, viene golpeado con Cristal, y ustedes todavía que tienen el hambre todavía de sumar de visita. Osnar, te agradecemos esta comunicación para todas las canchas, y esperamos tenerte en otra oportunidad. Un abrazo y gracias por la comunicación. Ese fue Osnar Noroña, jugador de José Galvez. ¿Osnar es argentino? No, él es este... De la selva, de la selva. Sí, él es loretano. Ahora, es un loretano que le gusta mucho a Argentina de repente. Le gusta a Abraham, le gusta a Abraham. Ahora, yo recuerdo que cuando el profesor Valencia se retiró del José Galvez, le dijeron, si tuvieses que rescatar a algún jugador, o que le ves proyección, ¿a quién sería? Y mencionó a Osnar Noroña, un jugador con mucho techo. Sí, es un chico que tiene muy buena técnica, pero todavía no termina de explotar. O sea, es un jugador que necesita mucho más continuidad, y mostrarse mucho más. De repente un equipo más grande lo puede hacer. O de repente, no, me estoy equivocando. De repente es aquí, en este equipo, donde él puede mostrarse para poder, de repente, en un futuro un poco corto, poder acceder a un equipo más grande, ¿no? Antes de ir con la tabla de posiciones, vamos con Meche León, que está en línea. Hola, buenas noches. Meche, ¿qué tal? ¿Qué nos tienes preparado para el programa de hoy? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El día de hoy vamos a hablar del surf peruano. Tengo una súper noticia. El peruano César Bauer ha quedado en primer puesto en el Tour Mundial de la ISA. ¿Aló? Sí, te escuchamos, Meche. Sigue con el informe que nos tienes preparado del surf. El peruano César Bauer sigue puntero en bodyboard, en el Tour Mundial, tomando parte de la clase de Drupni, que alcanzó en primer puesto en el 2010. Y ahora Bauer ha llegado a los cuartos de final con un puntaje de 4.420, siendo ya el líder peruano en este deporte. Bueno, Meche, te agradecemos por este despacho. El surf peruano ya no solo es Sofía Mundlanovic, sino tiene muchos más representantes. Claro, además, aparte del tema de César Bauer, les cuento que en la categoría junior los peruanos han quedado séptimo y octavo puesto en el mundo. La peruana joven Milus Catello ha quedado en octavo puesto entre todas las chicas del mundo. Correcto, Meche, te agradecemos por tu despacho y esperamos tenerte en el siguiente viernes. Ok, cuídense. Un fuerte abrazo, Meche. La chica ahí aprendiendo cada día más, haciendo una buena labor de investigación. Esperemos que nos siga cooperando con el programa. Y ahora sí, pasemos a la tabla de posiciones, que es lo que más nos interesa en estos momentos. Arrancamos con Abel José. La César Vallejo está punteando, aunque ya está perdiendo. Está perdiendo, pero todavía va a seguir en la cima de la tabla. César Vallejo con 19 puntos. Esporte en Cristal con 18. Real Garcilaso 18. Melgar 15. León de Huánuco 14. Y el José Galvez, el equipo que estábamos hablando anteriormente, 13 puntos. Próxima fecha, Andrés Salas. Bueno, te cuento. Unión Comercio contra León de Huánuco. Alianza Lima contra Cienciano. La San Martín contra Bois. Melgar contra José Galvez. Intigas contra Juan Aurich. César Vallejo contra Cobresol. Huancayo contra Cristal. Real Garcilaso contra Laú. Y el miércoles a las 7 juega Alianza contra San Martín. Cordoblo pendiente. Goleadores. César Bacamonte, por favor. Hernán Rengifo con 7 goles. José Carlos Fernández con 6. Di Cosmo con 5. Ahí nomás pegadito. Andi Pando también con 5 de buena labor. Y Roberto Jiménez con 4 goles. Ese fue todo el análisis de la fecha. Completito. Todos los resultados. También hay que detallar los resultados que quizás no hemos analizado. El Cobresol derrotó. Bueno, el Cobresol cayó derrotado ante la Universidad San Martín por 2 a 1. Ahora, Cobresol es candidato ahorita a la baja. Es un equipo que todavía no encuentra el rumbo. Que no hay presupuesto. Y que si sigue así en este campeonato es el serio candidato a bajar. Luego fue un Sport Boys con Garcilaso 0 a 0. Muy bien para el Garcilaso. Más aburrido que una llamada de Luchito. Sí, pero bien el Garcilaso porque igual rescata un punto. Y el Boys que no puede ganar hasta ahorita. De local. Sí, es un equipo irregular. Ahora podemos decir el Boys porque da buenos partidos. Yo sé en qué se equivocó. ¿En qué? En que está utilizando delanteros como volantes. Y eso no siempre resulta en un equipo en la que lamentablemente tiene 18 jugadores en plantilla. Y no tiene un 10. Es un creativo. Después hizo ingresar a la Pulga Ardiles. Y su accionar fue mejor. Sorprendió que Pituquito Rosal sea ubicada como 10. Fue ubicado como 10. Pero por momentos. Rosal nunca, nunca ha sido un 10. Ha sido los jugadores que te recibe. Te engancha. Y la nota. Está bonita tu camisa rosada. Un dato aparte, José Cifuentes. El Cienciano empató 2 a 2 ante el Sport Boncayo en un partido polémico. Y también, como lo repasamos, el Juan Aurich viene derrotando 2 a 0 a la Universidad César Vallejo. Ahora ya terminando este tercer bloque. En el siguiente vamos a venir con todo el fútbol internacional a cargo de Abraham Bernardo. Sí, todavía nos quedan un par de minutos en este bloque. Vamos a dar un poquito a conocer a la gente, a nuestros oyentes. De que el día jueves es la despedida del Chorri Palacios. Nosotros hay que invitar a toda la gente para que vaya y acude al Estadio Nacional. Repasemos los nombres. Repasemos los nombres que van a venir. El Tino Asprilla. Alex Aguinaga. Y también va Ronald Deboer. Ronald Deboer. Frank era el delantero que juega en el Barcelona. Ronald Deboer. Por los nacionales estará César Cueto. El Puma Carranza. Iván Zamorano también viene de Chile. Sí, Iván Zamorano. Como entrenadores en la banca va a estar el técnico Sergio Marcarián. Y por el otro lado va a estar Juan Carlos Solitas. Así que invitamos a la gente. El Pájaro Hernández. Nosotros vinimos del Pájaro Hernández. Oye, ese es tu jugador favorito. Vamos, Campos también, el mexicano, el arquero. Viene toda una buena camada de jugadores. Ahora, yo no sé de dónde conoce el Chorri. A Fran Deboer. Espérate. Y antes que nos vayamos a la pausa, me han dateado. Me han dateado de que, ¿cómo se llama? Hay un programa en la mañana a las 10 que va a estrenar nuevo con conductor. Y se va a llamar Guachiturro y Negro. Así me han dateado. Pausa y volvemos. Escuchas Estéreo Villa. Comunicación para la vida. Comunicación para la vida. ¿Quieres ver a tus cantantes favoritos en los mejores espectáculos en el país? Ven y disfrútalo con CR Producciones, la promotora número uno de eventos musicales a nivel nacional e internacional. CR Producciones trae al Perú a las estrellas de la música como Olga Tañón, Juan Luis Guerra, Vico C, Víctor Manuel, Oscar de León, Tito Nieves y muchos más. Diviértete con ellos y asegúrate que lo organice CR Producciones, la promotora número uno de eventos musicales. ¡De verdad! Perú, 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 Perú. José, ¿ya sabes dónde estudiar comunicaciones? No, no lo tengo definido. Pues tengo un consejo para ti. Estudia en ISP, Instituto Sistema Ferú, Artes y Ciencias de la Comunicación. Infórmate al 423-0905 y www.isp.edu.pe. ISP te ofrece carreras en Locución y Comunicación Radial y Televisiva, Periodismo Radial y Televisiva, Comunicación Audiovisual y Ciencias Publicitarias. Estudia con los expertos. Estudia en ISP. Visítanos finalmente en Girón Madre de Dios 255 Santa Beatriz. Ven y disfruta la mejor estadía en el corazón de Lima. Hotel Señor de Zipán. Cuenta con la infraestructura y la atención de calidad. Por tu comodidad y placer. Hotel Señor de Zipán. Elegancia y confort en un solo lugar. Girón, Washington 1164. Hotel Señor de Zipán. Hotel Señor de Zipán.